Voy por esta senda triste La senda de mi amargura Buscando un ángel perdido Que no le hallé su ternura Me dijo que regresaba Que su amor era sincero No aguanto más a esperarla Porque en la ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido Amor mío, ¿dónde está? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Y se va la segunda mi alma Y esta es la zamba del alma Para que el ángel perdí Y ha llenado mi alma de un sueño Que hoy me tiene en el olvido Arráncate mi alma Arráncate mi alma Y si te fuiste muy lejos Perdida en la lejanía Te busco hasta que te encuentre O me maté en la agonía O te cansó mi presencia Óyeme, ángel perdido Quítame ya la existencia Pero no me desolvido Vuelve mi ángel perdido Amor mío, ¿dónde estás? Mi corazón lo ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle